Los 46 mejores sumilleres de España compiten este fin de semana en un hotel madrileño por la Nariz de Oro 2010, el título más prestigioso que puede conseguir en este país un profesional del vino. Tendrán que adivinar que se esconde detrás de una copa negra. El que más información dé de ese vino en la copa negra y de una forma más correcta pasará a la siguiente final, en la cual tendrán que adivinar en cinco copas negras que cinco vinos o destilados, cinco bebidas alcohólicas del mundo, están ocultas sin ningún tipo de información previa. Hasta aquí han llegado solo los que superaron las cinco semifinales, que se celebraron en Madrid, Sevilla, San Sebastián, Valencia y Barcelona, y a las que se presentaron más de 400 aspirantes. Solo poder competir en la final es para ellos un premio. Pues super contento de que haya pasado a la semifinal y estar aquí ha hecho un premio ya. Esta es mi segunda final y bueno, vamos a ver si esta vez hay más suerte también. Y a la vez que compiten los sumilleres también lo hacen los vinos. Hasta 86 caldos de distintas categorías se presentan para ser elegidos los mejores de España. Ganadores de ediciones anteriores de la Nariz de Oro imparten cursos de cata y armonía, mientras se degustan productos con denominación de origen y talleres de coctelería. Pero la verdadera novedad de este año es la creación de un título nuevo, la Nariz de Oro Amateur, dedicado a los aficionados a la enología.